Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida. Microsoft va con todo contra la competencia respecto a Sony, esto lo ha confirmado el CEO de Microsoft, el gran jefe, y con una sonrisa que yo, si fuera Sony, sentiría auténtico terror. Todo esto lo vamos a analizar en la segunda parte del vídeo en el tema estrella, y ahora vamos con las keynews imprescindibles de las últimas horas de manera también rápida. Y es que tenemos que Teeny Tinas Wonderland es una gran victoria, y nos confirman que se va a independizar de Borderlands. Cibors planea convertirlo en una franquicia con el desarrollo de más juegos de la misma de cara al futuro. Pude probar este título con aquella prueba del Plus Premium, estas dos tesoritas que nos dan, y os digo que me ha sorprendido muchísimo, es un juego que tiene una pinta brutal. Por poco que tengáis la oportunidad de jugarlo, seguir mi consejo y hacerlo, porque el título ha demostrado con luz propia ser un juegazo. Seguimos. Nueva Switch, un empleado de NVIDIA confirma la existencia del chip de la próxima consola. El chip de Grand 239 de NVIDIA solo habría aparecido mencionado en filtraciones sobre la posible sucesora de Nintendo Switch. Ahora un empleado de la compañía lo ha confirmado despertando nuevos rumores. Pues bien, como bien sabéis, Nintendo Switch salió en 2017, vamos camino de 2023, es decir, vamos camino del sexto año de Nintendo Switch. Desde el día 1 se llega hablando de rumores de una Pro, ahora son rumores de una sucesora, al final llegará, porque más o menos el tiempo natural de una generación son 7 y nos acercamos al año 6, con lo cual sí, tiene pinta de que más pronto que tarde será real, pero me sorprende que durante tanto tiempo haya estado planeando la sombra de una nueva consola respecto a Nintendo Switch. Vamos ahora con el tema estrella. Satya Nadella, CEO de Microsoft, asegura que la adquisición de Activision Blizzard se va a realizar según los plazos previstos. Él está convencidísimo que así será. Recordad que dichos plazos nos llevaban a junio de 2023 y el propio Nadella, insisto, da una confianza feroz. Y cuando este señor, que es el CEO de Microsoft, es decir, es el gran jefe, el jefe de Phil Spencer, entre otros, habla con tanta confianza, pues realmente creo que hay motivos para el optimismo. También responde a Sony, el cual le dice, si quieren competencia, tendrán competencia, haciendo referencia a estos últimos movimientos donde Sony ha intentado estar salpicando un poco la mierda con estos, vamos a decir, estamentos antimonopolio, los cuales han estado vendiendo un poco la moto para que dicha compra no se haga. Con lo cual, están enfadando al gran jefe, están enfadando al que tiene la llave del grifo del dinero, ¿vale? Esto no es que Phil Spencer necesite pedir permiso al gran jefe, es decir, a Satya Nadella, a ver si me abres el grifo de la pasta y me das dinero para hacer X movimiento, no. Este señor tiene la llave y PlayStation está enfadando a este señor y este señor se ha posicionado en base a estos movimientos. Por mi parte, un consejo a PlayStation, por mi parte, un consejo a Sony y a Jim Raya. Yo, si fuera ellos, no enfadaría más a este señor. Muchísimas gracias por pasaros, me encantaría seguir debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.